Inmotion group nace más o menos hace unos tres años, después de haber trabajado mucho tema de investigación en conjunto en diferentes áreas, teníamos una pasión en común que era la movilidad y que queríamos hacer algo por la ciudad inicialmente. Hola Santiago, Cristina ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Muy bien, Hela, ¿cómo estás? Santi, contame qué vamos a hacer, yo necesito hablar contigo antes de montarme en una bicicleta. Lo que ves acá es un desarrollo que se hizo enmarcado en un programa que se llama Comuna Innova, que lo lidera Ruta N, en el cual se fueron por toda la ciudad buscando en cada comuna los requerimientos principales que tenía la gente y se encontraron que en las comunas 8 y 16, que son Villahermosa y Belén, tenían problemas para moverse debido a las altas pendientes que manejan en la comuna. La gente propuso varias alternativas y nos seleccionaron nosotros como empresa pues por la experiencia que tenemos en desarrollo de estos productos para ofrecerles a ellos algo que les pudiera ayudar a moverse a las personas, sean de cualquier edad, independiente pues de las condiciones que tengan. Lo que desarrollamos son unos sistemas que se van a conectar a cualquier bicicleta convencional y la van a transformar en eléctrica. Y tenemos varios desarrollos como importantes en medición del terreno, que lo que hacen es que le ayudan a las personas cuando entran a unas pendientes. Entonces vas a sentir que es una bicicleta convencional mientras estés en el plano o bajando, pero cuando llegues a una pendiente no te va a tocar hacer esfuerzo para poder subir. La idea es que esto te permita transitar por toda la ciudad sin miedo y sobre todo sin tener que cansarte mucho, así no tengas un estado físico increíble, ni seas un corredor de élite, pues puedas subir a estas pendientes que sí son dignas de cualquier corredor de élite. Entonces esa es la idea, que esto te habilite a hacer todo el proceso. Tenemos un montón de electrónica aquí, que es como el cerebro y donde están los algoritmos de cada una de las comunas en las que estamos trabajando. Tenemos varios monitores, digamos, con los que podemos cuadrar algunos de las variables, qué tan rápido te asiste, cuánto tiempo y todo eso lo controla tu pie, que está aquí pedaleando y este sensor está mandándonos todos los datos de cómo lo estás haciendo. Y hay unos sensores que permiten saber también la inclinación, por ejemplo, del terreno. Podemos decir, ve, Cristina más o menos está en tal parte de la comuna, entonces la asistencia debe ser de esta forma. Entonces es como comparar en qué parte del trayecto estás y entregarte una potencia para que puedas subir sin ningún problema. ¿Y qué hay en la maleta? En la maleta hay otro juego de sensores y en este momento está una batería, que es lo que permite que todo esto se alimente. Y la idea es que todo esto puedan meterlo. La idea es que todo eso quede en una cajita. Exacto, que sería lo que a mí me entregarían. Perdón, porque después los pisos. Dígale a la gente que no pase que va a pasar una muchacha que no sabe montar bicicleta. No baja nadie a quien pueda atropellar. ¡Guau! Lo mejor. Sigue, sigue pedaleando siempre. ¡Guau! Pero es una nota. Voy muerta del susto. ¡Guau! No me está ayudando. Yo creo que se apagó. Ahí vas a ver qué es lo que es subir esa loma sin asistencia. ¡Huele p***! Está buena. ¡Ay, ay, ay! Por cuestiones técnicas la la bicicleta no se puede dejar mucho rato quieta porque se apaga la resistencia. Y al parecer la dejamos quieta y se apagó así que me tocó subir esta loma con mis propias piernas. ¡Qué cansancio! Prefiero mil veces la ayuda de la bicicleta. ¡La subí sin asistencia! Santi, definitivamente ¿qué diferencia cuando me ayudó la bicicleta o cuando no lo hizo? Es increíble. El tema es que se hace indispensable cuando alguien que no es un ciclista profesional quiere subir estas montañas que tenemos atrás. Lo más importante es que cada vez que una persona monta en un sistema de estos nos ayuda a refinar el control. Entonces cuando tú te montas ahorita y subes esta pendiente y sientes que te asistes es porque muchas otras personas lo han hecho antes y hemos podido mejorar esa forma en la que la bicicleta te ayuda. Entonces lo primero es eso. Cada vez que montes estás ayudando a mejorar todo el sistema. Y lo segundo es que con esos datos obtenemos mucha información topográfica de la ciudad. De cómo se mueve la persona, por dónde se están moviendo, qué tan inclinado está siendo el terreno y en últimas es cómo le podemos ayudar a la persona en esas condiciones. Nosotros no pretendemos que el usuario llegue a ver todo este montón de cables ni que tenga controles súper complejos, sino pretendemos hacer dispositivos que simplemente te transporten y que te den una experiencia interesante. ¡Suscríbete al canal!